Hay consternación en el municipio de Estrela Cesar por el asesinato de un hombre en la calle 14 número 474, hecho ocurrido la noche del sábado anterior, cuando el sector se encontraba a oscuras. La víctima mortal respondía al nombre de Cayetano López Salas, quien estaba con una mujer cuando de repente a su residencia llegó un sujeto, ingresó y le disparó, en repetidas ocasiones causándole la muerte. En el hecho, Juliana José Morante Zapata, de nacionalidad venezolana, resultó herida bala siendo trasladada por ambulancia a la clínica Sena y Vitaes, del municipio de Bosconia, donde se encuentra estable de salud. Lo más curioso de este caso es que, según las autoridades, a Cayetano sus familiares lo habían recogido del lugar, lo limpiaron y posteriormente lo vistieron con prendas limpias. De igual forma, los familiares supuestamente no dejaban sacar el cuerpo del oxiso de la vivienda. Por esta razón, la Personería Municipal de Astrea y la Secretaría de Gobierno intervino al punto de que los familiares de la víctima accedieron a que el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía hicieran la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue mesina legal de Chiriguaná.